Momentos Red 7 de Bellavista Unas 5.000 personas llegaron al lugar Para despedir a la joven actriz Y usando un término teatral Todo fue a tablero vuelto Cada uno se dio tiempo en este caluroso domingo Para entregar una emotiva muestra de cariño A familiares, colegas y amigos Pero principalmente a Carolina También llegó la esposa del presidente Quien asistió al responso Que ofició el padre Felipe Berrios La conocía hace tiempo Ella es amiga Era amiga de mis hijos Estuvo con nosotros cuando la necesitamos Siempre en la campaña Y estuve siempre muy cerca de ella Me quería mucho, realmente con mucha, mucha pena Cerca de las 2 de la tarde El cortejo fúnebre salió de lugar Hacia el cementerio Parque del Recuerdo En medio de aplausos y un distendido ambiente Cuando la carroza pasó por el sector de la pérgola de las flores Las muestras de cariño fueron evidentes En el Campo Santo Varios pronunciaron emotivas palabras de despedida Hacia la actriz Luego, privadamente Los familiares y amigos más cercanos Aguardaron la cremación de los restos de Carolina En medio de más muestras de cariño De muchos que ni siquiera la conocieron Solo en Red La televisión de nuestras vidas